¿Cómo están vecinos miraflorinos? ¿Sabían que un niño que se resfría con frecuencia tiene menos oportunidades de crecer? Es por eso que en esta temporada de invierno debemos protegerlos de los resfríos y enfermedades respiratorias. Dentro de los cuidados que debemos incorporar es una alimentación balanceada que fortalezca su sistema inmunológico y que garantice su crecimiento y desarrollo. Entre los alimentos que debemos brindarles a diario se encuentran los de origen animal, como los pescados oscuros, las carnes rojas y las vísceras. Estos son ricos en proteínas y además contienen hierro y vitamina B12, importantes para prevenir anemia. Asimismo debemos brindarles a diario lácteos, que son una fuente principal de calcio. Tampoco deben faltar los alimentos que les brinden energía, como la papa, el camote, el arroz, la quinoa y las minestras. Asimismo debemos brindarles alimentos ricos en grasas saludables que favorecen su desarrollo cerebral, como el aceite de oliva, la linaza, la palta, los frutos secos, entre otros. Siempre deben estar presentes las frutas y verduras, ya que son ricas en vitaminas y minerales. Asimismo nuestros pequeños deben beber líquidos a diario. Por último evitemos darles frituras, azúcares y productos ultraprocesados. Protejamos a nuestros niños en este invierno. Esto ha sido todo por aquí. No se olviden, síganos en MiraTV. Hasta pronto.